Música Básicamente el conflicto sobre el que estamos aquí reivindicando es que se quieren llevar la producción fuera del país, quieren deslocalizar la fábrica y nos dejan en la calle, dejan en la calle 362 familias directamente y hasta 1500 puestos de trabajo de empresas que trabajan para nosotros. Una empresa como Iberia que tenía un gran problema financiero y una baja capitalización bursátil y que pasados los años ha conseguido el doble de capitalización bursátil y por ese esfuerzo que los trabajadores también han hecho, nosotros creemos que es necesario que tanto trabajadoras como trabajadoras de esta empresa vuelvan a conseguir esas retribuciones que han perdido anteriormente. El conflicto de Transcom consiste en que la empresa en el mes de agosto nos ha comunicado que quiere proceder al despido de 200 personas que se encuentran ubicadas en dos departamentos de la campaña o del cliente Orange. Música Música Música